Buenas tardes, ¿cómo está? Necesitamos tu ayuda. ¿Y tú, Cristina? Bueno, sí, adelante. Ok. Necesitamos tu ayuda para hacer la lista de los top ten ministros de buen ver en este gobierno. Nosotras comenzamos. Luis Miguel de Camps. Pero ven, espérate, espérate. Sí, está bien, sigue. Déjame no soltártelo. No, el Econodivo en segundo. El Econodivo, el Econodivo. Alejandro Dobleú en segundo lugar. Hugo en tercero. Hugo. Yayo Sanzo, Atón en cuarto. No, 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 seguimos. No, no. Ya Luis Rodríguez, Yayo en el cinco. El ministro de la Juventud. El ministro de la Juventud, el número seis. El de Mina en el siete. Ay, no, el de Mina no. El de Mina no. Ya, baby. Ya, hasta ahí llegamos. Ay, yo también llego hasta ahí. Es que ustedes tenían que llamarme porque eso no es así. Eso tengo yo para ponerme a investigar porque yo, bueno, yo sé de la gran mayoría, tú ves, pero como que eso tiene que ser un poco más exhaustivo porque esa investigación, así como pensando bien. Ay, dicen aquí que el de Inéspre. ¿Cuál es el de Inéspre? Ay, qué sé yo, hija. Ay, claro que sí, este muchacho Hernández, el hijo de doña Sonia Guzmán. Ah, ok. Le haríamos un cambio así, pero lo ponemos ahí. No, no, pero el buen mozo, déjate de eso. ¿Tú sabes quién es un hombre? Buen mozo también, de buen ver. Lo único que no es un muchachito, el canciller. Lo dije. El ministro Álvarez. Sí. Pero como que, baby, aquí el más buen ver está en las mujeres. ¿Esto es un gobierno como de mujeres bonitas? Sí. Ah, sí, sí, sí. No, hay de todo, hija. Hay de todo en la viña del señor. Lo que pasa es que hay que investigarlo porque muchas veces no necesariamente tienen que ocupar como un cargo muy relevante en este sentido. Son funcionarios. Ok. Sí, para que podamos sacar más, tú, oye. Tienes que ser funcionarios para que podamos sacar más. No, no, yo voy a investigar en el fin de semana y el lunes te digo porque no me voy a poner ahora a decirte cosas que no son. Te ponemos, sí. Esa es tu tarea, esa es tu tarea. Esa es tu tarea, baby. Por favor. Pero de los bonitos, no de los otros, para no tener problemas. No, 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 nada más son los bonitos. No, los otros no. ¿Cómo que son de los otros? Los otros, los que no son bonitos. ¿Qué pasa que los muchachos están enchinchando para hacer un listado de los que no son bonitos? Que lo hagan ellos, que lo hagan ellos. No, no, no lo vamos a hacer nosotros, no. Ellos empezaron, qué peor. Pero yo no quiero terminar mi año con problemas, que aquí la gente está muy sensible, linda. No estoy hablando de esa gente nada más. Estoy hablando de cualquier área. Aquí está la gente, óyeme. Lo que es eso, óyeme, la sensibilidad y, espérate, que ando buscando la cosa. Pero esta está muy tarde. La no interpretación, porque la gente, la gente, tú, estamos quemados. No, espérate, te voy a decir ahora que publiqué ahorita ese mensaje. Pero mira, Mr. Miyagi se ve bien. ¿Quién? Mr. Miyagi. ¿Por qué pasa que se descaraste? Mira, ¿de quién que tú estás hablando? ¿Y quién es Mr. Miyagi? El de educación. El de educación. ¿Pero quién es Mr. Miyagi? El de educación. ¿Tú sabes cuál es Mr. Miyagi? El de Karatekis. El de la película de Karatekis. El de la película de Karatekis. Escucha la palabra. Actimismo. Actitud de la persona que miente con descarga y defiende la práctica de forma descarada, impúrica y deshonesta. Algo que merece general desaprobación. Mucha gente hay de eso. Ah, ok. Ah, pero yo creía. Yo diría, yo quedé mala. Cuéntanos, baby. Pero nos debe esa lista, ¿eh? Nos debe esa lista y otras listas para unos programas especiales. Sí. Entonces, nada. Mira, muy bien quedó la actividad de Amor Segura. Cuéntanos, ¿cómo estuvo? De la apertura de la reunión de jefes de Estado y de gobiernos de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana. Sí, muy bien. ¿Ustedes eran sedes solo del ceremonial de apertura? Sí, el gran teatro. Sí, el gran teatro. Estuvo muy enfocada y para resaltar la dominicanidad. Sí, María Cruz, como siempre, muy puntual en la maestría de ceremonia. Y estuvo, bueno, encabezado por el presidente Luis Abinader, estuvo su homólogo de Costa Rica, Rodríguez Chávez Robles, que es grandísimo. ¿El de Costa Rica? Parece como un ex-basketbolista. ¿En serio? ¿Ha sido grande? El primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, que Belice es a quien se le entrega ahora la presidencia. La presidencia pro-témpore. La presidencia de SICA, el vicepresidente de El Salvador, Pérez Ullo Garay, en representación del presidente Nayib Bukele, pero además estuvo el vicepresidente del Parlamento Centroamericano para las que llegó en el día de hoy, fue el diputado Armando Serrao Acevedo y el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, doctor Dante Mossi, pero estuvo de Panamá y de, ay Dios mío, ¿de cuál otro país? Bueno, de Panamá y de, bueno, creo que de Guatemala, sí, estuvieron, de Panamá estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, la única mujer que estaba encabezando este acto y estuvo el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Y entonces, bueno, estuvo muy bien, todo perfecto, habló el presidente y otro de los invitados, y luego de esto vino un espectáculo artístico, donde participaron el prodigio de Omar y la mala, Xiomara Fortuna y Adagiza Pantaleo. Y cada uno de ellos interpretó una canción emblemática que nos identifica a nosotros como país, y bueno, terminando con, por supuesto, con Santiago en coche, y la verdad es que estuvo súper, súper, súper bien, el grupo de bailarines excelente, el vestuario. Luego de esto, lo que pasa es que no se podía decir oficialmente, porque no era abierto al público, el presidente ofreció una cena en Camp Baby, a las delegaciones y a los jefes y estados, y ahí quien estuvo en la parte musical, mi amor, fue Maridalia Hernández. Ay, dime, dime de la temperatura ahí arriba, baby. No, 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 mi amor, como que tú estés en Jarabacoa, hoy están ustedes de la mata. Francisco, por cierto, ¿cómo está la temperatura este fin de semana? Porque voy de pasadilla por allá y necesito saber si puedo sacar las botas. Oye, aquí la temperatura por la mañana es 17 grados. Sí, 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 está frío. Y en la noche también está bajando bastante, es decir, que se está sintiendo aquí. Ya se siente la brisa. O sea que me puedo poner las botas y el gorro. Perdón, 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 hago un paréntesis. Incluyamos al viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos de la Mota. Seguimos. Ahí está. Espérate, se va de la mano del ministro de Trabajo. Dime de. Pero oye, déjame decirte que anoche, porque la gente es intensa. Tú sabes que después de que se acabó el acto, que el presidente se fue con todos estos mandatarios para la otra cena. Bueno, salieron la gente de la sala de la restauración, se hizo un brindis, se hizo un brindis de vino. Era lo que estaban brindando. Y la gente aprovechó, mi amor, para hacerse sus fotos. Y como tú entenderás, Pablo de la Mota fue uno de los más solicitados por la femenina y todo eso. Hoy han salido, óyeme, acabando, que si eso se convirtió en una chercha para tirar esa fotografía. Pero, señores, ¿y qué? Pero se acabó el acto porque la fotografía y esa chercha no se armó en el medio del acto. Óyeme, se armó después que todo se había terminado. ¡Qué barbaridad más bárbara! Pero se toman fotos en las actividades de la realeza británica, ¿no se las van a tomar aquí? No, porque la gente aquí hoy tiene un deseo de hablar de cualquier cosa. De lo que sea. De lo que sea. Que tiene que medirte. Bueno, la cuestión es que esta mañana... Esta mañana estaba programado, que me imagino que se hizo lo del desayuno, y con eso se inauguraba la Casa Presidencial aquí en Santiago, que tengo entendido que el presidente y la primera dama, porque la primera dama estuvo también acompañando al presidente, igual que la vicepresidenta Raquel Peña estuvieron ahí, pero me imagino que el presidente y la primera dama habrán dormido en la Casa Presidencial. ¡Claro! Entonces se hizo un desayuno ahí, y luego de esto, entonces están en las reuniones, en el centro de convenciones. Tú sabes que yo pensaba hoy que con este movimiento, porque la verdad es mi amor, que jueves y viernes Santiago estuvo intenso e insoportable, ¿eh? ¿En serio? Bueno, pero por supuesto. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, por supuesto. Aquí había un movimiento de vehículos en los entaponamientos. Claro, claro. Pero yo pensé que hoy, eso iba a continuar, y para que tú veas, quedé sorprendido. ¿Ya bajó o no? Se recogió la cosa. ¿El qué? Que si se acabó, si bajó. Si bajó la cantidad. Claro, bajó, porque me imagino que la mayoría de toda esta gente que andan por aquí están todos en el centro de convenciones y están recogidos. Claro, pero alguna cosa, veis, había dificultad con las, con habitaciones y alojamiento. Pero claro, porque es que por eso es decir, ay, que hablando de alojamiento, vieron la noticia, mi amor, que el gran hotel del Cibao ya. Recupera la construcción. ¿Qué tiempo viene paralizado? Pero ya tú sabes, piensan los especialistas, que si la estructura que se está deteriorada, que qué sé yo, que qué patatín, porque aquí eso es lo que más habla, mi amor, óyeme. Cuando ellos tomaron esa decisión, como yo le comenté a alguien, cuando ellos toman esa decisión, como empresarios al fin, que van a cuidar su chelito, mi amor, fue porque ellos hicieron una evaluación de cómo está la estructura. Claro, y un estudio antes de empezar a invertir. Suponemos, suponemos. También tiene que pensar antes de escribir y de hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco, porque no son dos pesos que se va a invertir ahí, y una gente no va a invertir esa cantidad de dinero en algo que no tenga la garantía. Como los Rodríguez, que son gente, óyeme, que son organizados, porque la gente muchas veces tiene que separar los términos, porque hay gente que es organizada, y por ser organizada, ya la gente dice que es tacaño, que es rugido, no, mi amor, no es así. No, yo te lo digo, no, mi amor, yo te lo digo porque yo, para alguna gente, entro dentro de esa categoría de tacaño y rugido, porque mis cuartos, claro, yo mis cuartos no los tiro para arriba, yo he aprendido. ¿Qué es lo que tú lo tiras para arriba? Su dinero. Oye, mi dinero no lo tiro para arriba. Entonces tú tienes tu clavo. ¿Por qué? Entonces tú tienes tu clavo. ¿Eh? Tú tienes tu clavo. Para retirarse contigo. Óyeme, Soyla, pero yo tengo que organizarme, porque yo no tengo una herencia. Claro. Yo no estoy casado con nadie que me respalde económicamente. ¿De verdad? Yo no tengo hijos que se van a hacer cargo de mí. Si yo no me organizo, óyeme, entonces, ¿para dónde yo voy? Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Arrimar, arrimarme a casa de un familiar. No, mi amor, óyeme, yo me considero una persona. ¿Con Miranda? Con Miranda, con Miranda. Medianamente inteligente para saber que quien tiene que organizar su retiro y su vida soy yo. Pero por supuesto. Claro, claro que sí. Uno no tiene que hacer carga de nadie. Claro, no estoy, óyeme, en gastar mi dinero en cosas que no valen la pena. Yo, la verdad es que siempre hago ese cuento de un viaje que yo me hice con un grupo de amigas y de amigos. Y ya tú sabes que ese es el reto. Entonces, yo tengo la suerte de que hay un porcentaje muy alto de mis amistades que no le dan mente a eso. Va a tener que soltar, mi amor, mil ochocientos, dos mil dólares por un par de zapatos. Pero no lo dan, óyeme, no lo piensan dos veces, ¿eh? Sí. Y en ese viaje había una hembra y un varón que son así. Ay, mi. Eso es una cosa que yo decía, es que no, óyeme, es que yo no se lo puedo permitir. ¿Por qué es que al final, óyeme, eso se va a llenar? Eso no es mentira, no por eso. Se lo dije, señores, estamos empezando un viaje. Normalmente ese tipo de compras, si tú no te vienes con un dinero o no estás organizado, hay que dejarlo para el final porque tú no sabes lo que se te puede presentar. Sí, eso sí. Y sobre todo, óyeme. Entonces, pero yo decía, y entonces encontramos como unos zapatos que estaban como en especial. Le digo yo, óyeme, pero cómprate eso porque mira, lo hay de tu número. Digo, para yo comprarme eso y eso que están en un 50% de descuento, tiene que estar en un 75% del 50% que tienen de descuento. No, pero además, mira, baby, uno va cambiando. Las prioridades, las aspiraciones van cambiando. Claro. Si no van cambiando, tenemos que revisarnos porque en el proceso de madurez nos estamos quedando atrás. Vengo ahora, baby, que Alejandro me está haciendo seña. Vengo ahora. Alejandro, sí. Mira, sale la información de que ya Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo, de acuerdo con Ford. ¿Perdió dinero? Acaba, mi amor, tú, está, quien está ahora mismo en primer lugar es Bernard Arnold, el marido de Salma Hayes. El de Valenciaga. No, Valenciaga no. Tio, Tio de la marca francesa de lujo, LVMH, fabricante de artículos de lujo como Louis Bouton, el Coñac Génesis. Pudiéramos decirle como la zona franca de esas marcas de lujo. La, 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 ¿eh? Sí, bueno, él es el CEO de todas esas marcas. Es el más rico, lo desplazaron. Claro, pero cada una de esas fábricas, cada una de esas marcas tiene su propia fábrica. Entonces, su fortuna es, bueno, ya tú sabes, 186.200 millones. Y la de LVMH. ¿Y qué es eso con todo ese dinero, verdad? Acuérdate que eso es un dinero que es inversión, ¿eh? Que eso no es de que, deja, yo, no es que tú lo dispones de ese dinero porque ese dinero no está físico. Físico no es que se dice líquido, qué sé yo. No, no es liquidez, no es liquidez. No, no, ajá, no está, ajá, eso mismo. Entonces. Nota Sonoro ahí, disponible. Eso mismo, entonces, bueno, tendrá mucho disponible, pero no tanto así. Pero no los 200 millones, mil millones que es. Entonces, ajá, en tercer lugar está el multimillonario de la India, Bautam Adani. Luego está el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Y ya, mi amor, los otros no, ni lo mencionan. No lo mencionan. Para nada. En esa noticia que yo mandé, nada más mencionan esos cinco. Ah, bueno, pues los otros no tienen. Ok. No, los otros tienen, pero no lo que ellos consideran, mi amor. Una morona. Ajá. A Anthony Santos se le dictó ayer apertura del juicio de fondo en un proceso en su contra que llevan los descendientes del popular merendero típico Tatico Enrique, quien lo acusan de mutilar, grabar y comercializar la canción Corazón de Piedra. El juez David Timoteo Peguero acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y la querella en Constitución de actor civil por parte de los herederos del cantautor que falleció hace 46 años en un accidente de tránsito. La información la apreciaron Wagner Rodríguez, abogado de la familia de Tatico Enriquez y Carlos Valcaster, representante de Anthony Santos, quien evadió, perdón, no evadió nada de eso. Eso no va. Explicó que en el juicio de fondo se ventilarán las pruebas con el levantamiento del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de ICAT, de la Policía Nacional y también un peritaje por parte de la Oficina de Derechos de Autores. Buscan que reconozcan los derechos de la composición y la autoría de la obra musical titulada de Tatico Enriquez, cuyo nombre real era Domingo García Enriquez. Es decir, que al final, mi amor, lo que andan buscando es que se reconozca esto. ¿Para qué? Para que le paguen su cuarto y su dinero porque eso le corresponde a la familia de ese señor. Y ya. Ya. Bye. ¿Para qué están en eso? ¿Eh? ¿Para qué están haciendo eso? Para que le den su dinero a la familia. Lo que corresponde. Mira. Pero por supuesto que tiene que ser eso. Entonces, ¿qué dices? Dime. ¿Qué? Dime. ¿Que comenzaste a ver la serie? El docu-sere. No, no he dicho nada de eso. Estoy viendo los comentarios porque yo me voy a llevar de eso. Pero tú sabes que yo, óyeme, para ustedes más que nadie, ¿lo saben que yo no he terminado The Crown todavía? Sí. Ah, no, tampoco me he visto las cuatro. Pero óyeme, yo creo que, yo no he terminado, yo creo que ni la uno, ¿eh? Ay, santo. Pero tenemos que poner una idea. Acuérdate que yo no, óyeme, yo nunca, yo nunca he sido muy a, 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 nunca he sido. Aficionado de la serie. No, para nada. A mí me puede atrapar la televisión, por ejemplo, ahora. Si yo te cuento. Ay, que yo le quería hacer este cuento. Ahora, a mí me encanta un programa que hay de información, que es como de estos programas donde te hacen como muchas preguntas que tú puedes considerarlas como sin importancia, pero que son muy importantes. ¿Cómo cuál? Como, déjame ver si me recuerdo una de las de anoche que a mí como que me sorprendió bastante. Ah, ok. ¿Cómo, por qué los peces pueden ver tan claro en el agua y los seres humanos vemos borroso? Tú sabes que Nuria Piera tenía un programa que se llamaba Doble Filo. Yo creo que se llamaba así, donde ella hacía unas preguntas así. Bueno, pero este programa es muy divertido. Lo invitan a Televisión Española, es español, lo van en Televisión Española, invitan casi siempre a tres personajes muy conocidos. Y lo conduce un presentador también que conecta muy bien con el público, pero la protagonista de esto es un personaje infantil, como un muñequito que se llama Maxi. Ah, sí, yo lo he visto, sí, 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 lo van en la noche. Claro, y es súper porque Maxi tiene sus toques de loca, tú. Además, Maxi... A mí no lo voy a ver. No, 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 cuando ella se pone a cantar el sol, eso de tirarse en el sol, porque entonces entona bien, entonces, además, tiene como, lo que más me gusta es que tiene esa vena como de burlona. Lo voy a ver, lo voy a ver. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, tú sabes que a raíz de los primeros capítulos de... porque esta primera serie, esto se divide en dos. Una primera parte salió ahora el 8 de diciembre, de lo de Megan. La de tu serie, ajá. Dice la... bueno, de esta primera parte, la verdad es que ha recibido más críticas que comentarios positivos, porque la gente dice que están hablando de lo mismo que ya ellos han hablado, que no están revelando nada como importante, y lo que muchos críticos o especialistas en series critican es que utilizaron demasiado material que no le corresponde a sus vidas, como cuáles. Se ponen fotografías, por ejemplo, de un grupo de paparazzi para que la gente piense que esos paparazzi que los perseguían y esa imagen corresponde al alfombra roja del Festival de Cannes del año pasado. Sí, sí, eso leí, eso leí. Entonces, hay muchas críticas con relación a eso, pero tú sabes que como quiera eso va a ser un éxito, porque hay un morbo con relación a esto, y mucha gente dice que la actuación de Megan es magistral. Esperemos que no decepcionen, tú oye. Pero falta. Esperemos que no decepcionen. Falta, falta. Sí, sí, esperemos que no decepcionen. Pero no te lo decepcionen, ¿de qué? Bueno, con este contenido, porque ya comenzaron diciéndote que ellos usaron muchas imágenes que no eran imágenes reales. Bueno, pero tú sabes, soy la que hacer que justificarlo, porque hay unos cuartos, soy la que le han dado esa gente. Por eso te digo que esperemos que el contenido no decepcione la inversión, que el contenido no decepcione la inversión. Obviamente, ellos no son los directores. Ellos no son los que están depurando. Tú sabes que con relación a eso, muchos medios de comunicación han criticado el por qué la familia real británica no se ha pronunciado con relación a esto. Y ha salido la información de que, bueno, porque la Netflix explicó que ellos sí mandaron unos correos, tanto al príncipe Guillermo como al rey Carlos, para que ellos dieran su opinión. Pero ellos dicen, mediante un comunicado, que esos correos en ningún momento hablaron ni de Netflix, ni de la productora de Harry y de Meghan. Ok. Y dijo que no vieron, óyeme, porque en ningún momento en esos correos mencionan que eso es una producción de ellos, y que por eso no respondieron ni le dieron la importancia que se necesitaba. Pero según otros medios dicen que el príncipe Guillermo, sobre todo, hizo como que reaccionó con relación a la serie. Sí, estuve, pero no hay una, óyeme. Una posición oficial. Óyeme, dicen esa información, pero no es que tú vas a encontrar que él dijo, pero carajo, ¿qué fue lo que ellos hicieron? No, nada así. No, es que él no se va a despeinar. No, y es más. Bye, baby. Pero él tiene cabello para despeinar. Los que le quedan, bye. Ay, él no acaba de entenderlo. No, no, nada así.